Este es tan solo un video corto que decidí hacer para aclarar un malentendido que cierto sector de mi público parece tener y de paso me brinda la oportunidad para explicar algo que hace rato tenía ganas de exponer, pero no encontraba el momento adecuado para hacerlo. En un video que hice hace un tiempo ya, donde analizaba las razones por las cuales la película Aves de Presa fracasó en taquilla, noté que en los comentarios muchos repetían básicamente dos argumentos. Uno, que la película era mala y que por eso le fue mal. Y dos, que la película fracasó porque tenía propaganda progre, basura de Social Justice Warrior, que la arruinaron con la corrección política o algo por el estilo. Y para el primer argumento mi respuesta es muy sencilla. Si creen que basta con que una película sea mala para que fracase económicamente, me parece que les falta poner un poco más de atención. Pero el segundo argumento es aún más interesante. Una variación de una frase que se suele repetir mucho en países de habla inglesa. Get woke, go broke. Y si ustedes pertenecen al grupo de consumidores que sostiene este argumento, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo reaccionarían ante la idea de que existe una película donde un grupo diverso de mujeres se unen para escapar de las garras del heteropatriarcado blanco para luego, posteriormente, destruirlo? Que sustituyen a su gobernante y lo reemplazan en su posición de líder para liberar a las masas oprimidas, esta vez comandados por una mujer fuerte e independiente. Es más, ¿qué pasa si les digo que esa película es la continuación de una saga de películas de acción clásica de los 80? Pues probablemente piensen que esa película va a ser un bodrio, que va a fracasar debido a que fuerza un mensaje políticamente correcto o algo por el estilo. ¿Cómo reaccionarían entonces si les digo que la película de la cual estoy hablando es Mad Max Fury Road? Para los que no me crean, ahora que les dije eso, vuelvan a ver el largometraje. Yo no soy crítico de cine ni nada por el estilo, pero el subtexto es para mí bastante claro. Los enemigos no podrían ser más blancos, literalmente. La única forma en la que sean más blancos es que empiecen a brillar o algo así. Y probablemente algunos piensen que esta es simplemente una coincidencia o una excepción. Quizás algunos aún se mantengan escépticos. Y si entonces les digo que otra película con una premisa muy similar también fue muy exitosa, una cinta donde un grupo nuevamente diverso de individuos, tanto de razas como de sexos, derrota a una figura patriarcal que busca replicarse y expandirse en el universo para colonizarlo a su imagen y semejanza. Porque de eso se trata Guardianes de la Galaxia 2, para los que no lo sepan. Una secuela muy exitosa. Y este no es un fenómeno nuevo. Martin Scorsese dijo en una entrevista que Taxi Driver era una película feminista que buscaba deconstruir la idea de la masculinidad tóxica. Probablemente alguna de las cintas que mencioné es la favorita de algún espectador. Y miren, no hice este video para criticar estas películas ni para recriminarlos si a algunos de ustedes les agradan. O para analizar si el mensaje que brindan está bien o está mal. En este caso no es esto lo que me interesa establecer en este video. Sino más bien para plantear un punto. Y es que muchas veces no importa solamente lo que digas, sino también cómo lo digas. Porque el público es una criatura voluble que en más de una ocasión se deja manipular por sus emociones y no por su razonamiento. Películas como Los Cazafantasmas 2016 o Los Ángeles de Charlie fueron un fracaso económico, pero no necesariamente por su, entre comillas, agenda políticamente correcta o porque fueran malas. Al menos no necesariamente por eso. Influyeron otros factores, como por ejemplo la terrible campaña publicitaria o declaraciones desafortunadas de actores, productores o directores involucrados en este proyecto. Y al final, cada caso se debe analizar individualmente porque hay detalles y sutilezas que pueden no ser tan obvias al principio, pero que de todas formas influyen en la imagen que el público recibe del producto. Por eso dije en mi análisis sobre el fracaso económico de Aves de Presa que el motivo de su falla en atraer al público se debía a más de un factor, algunos exclusivos de esa película. Espero que este video les haya parecido al menos interesante y aclarado algunas dudas con respecto a cómo analizo este tipo de situaciones y de paso, quizás, los haya ayudado a ampliar un poco sus perspectivas a la hora de ver y analizar películas y su impacto o falta de impacto en el público. Este es uno de esos videos en donde realmente solo estoy dando mi opinión al respecto y si alguno tiene algo que agregar, complementar o incluso refutar es bienvenido a hacerlo en la caja de comentarios. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.